Así es la lujosa vida de Christian Elcuti Romero, en Inglaterra, uno de los mejores defensores centrales del planeta y campeón del mundo con la selección argentina. En el último mercado de fichajes lo buscó el Real Madrid y lo cotizaron en la friolera suma de 200 millones de euros. Imagina que todo este éxito le permite llevar un estilo de vida mega opulento, que repasaremos a continuación. Pero antes de empezar, suscríbete y dale un me gusta a este video si algún día quieres tener este tipo de vida. Comencemos. Desde su debut profesional, Romero ha sido un jugador con una determinación y un talento que lo han llevado a grandes alturas. Después de pasar por clubes como Belgrano, Genoa y Atalanta, Kuti encontró su lugar en la Premier League con el Tottenham Hotspur. Pero su éxito en el campo solo cuenta una parte de su historia. Su vida fuera de él es igual de fascinante. El Kuti posee una increíble propiedad en Londres, donde habita con su esposa Karen Cavaller y su hijo Valentino. Karen, su compañera de vida, ha estado a su lado en cada paso de su carrera, apoyándolo tanto en los momentos difíciles como en los éxitos. La pareja ha sido muy discreta con su vida privada, pero es sabido que valoran mucho el tiempo en familia, y su hogar en Londres es el refugio perfecto para criar a su hijo en un ambiente lleno de amor y comodidad. Valentino, su pequeño, ya se ha convertido en el centro de sus vidas, y no es raro ver a Kuti compartiendo momentos tiernos con él en sus redes sociales. La mansión no es solo un símbolo de éxito, sino también un lugar donde Kuti puede disfrutar de su rol más importante, el de padre y esposo. La mansión en Londres. Ubicada en uno de los barrios más exclusivos de Londres, la propiedad valorada en 4 millones de dólares cuenta con todas las comodidades que uno podría imaginar. Desde un gimnasio privado hasta un cine en casa, esta mansión tiene todo lo que un jugador de élite necesita para relajarse y disfrutar de su tiempo libre. En la entrada principal, una puerta enorme de madera tallada que se abre a un vestíbulo impresionante. Los suelos de mármol reflejan la luz natural que entra por las ventanas gigantescas, creando un ambiente cálido y acogedor. Los detalles en oro y las obras de arte moderno decoran las paredes, reflejando el gusto sofisticado del arquitecto que la construyó. El gimnasio privado es, sin duda, uno de los puntos fuertes de la mansión. Equipado con la última tecnología, Romero puede mantener su estado físico sin tener que salir de casa. Una sala amplia con máquinas de ejercicio de alta gama, pesas y una zona de estiramientos. Este espacio no solo es funcional, sino que está diseñado con un estilo moderno, con paredes de cristal que permiten disfrutar de la vista al jardín mientras entrenas. Hablando del jardín, este es otro punto culminante de la propiedad. Un espacio verde enorme, con césped perfectamente cortado y árboles que ofrecen sombra natural. En el centro, una piscina infinita que se funde con el horizonte, invitando a relajarse y disfrutar de un día soleado. Pero no es solo una piscina. Alrededor de ella hay una zona de parrillas, como todo argentino de bien, un comedor al aire libre y varias reposadoras de lujo. El jardín también cuenta con un pequeño campo de fútbol, porque incluso en su tiempo libre, Romero no se aleja del deporte que ama. Este espacio es perfecto para practicar con amigos o simplemente pasar el rato con la familia. La cocina es un espacio amplio y moderno, con electrodomésticos de última generación y una isla central enorme donde la familia puede reunirse. Pero lo que realmente destaca es el comedor. Con una mesa de madera maciza rodeada de sillas de diseño y un candelabro colgante que añade un toque de elegancia, este es el lugar perfecto para cenas en familia o con amigos. El salón principal es otro espacio que deja sin aliento, con techos altos, sofás de cuero blanco y una chimenea moderna. Este es el lugar donde Kuti se relaja después de un día agotador. Pero lo que realmente roba el espectáculo es la vista. Las ventanas del salón dan al jardín y la piscina, permitiendo que la luz natural inunde el espacio durante todo el día. Como si todo este lujo fuera poco, pasemos ahora a una de las joyas de la mansión, el cine en casa. Este espacio ha sido diseñado para ofrecer la mejor experiencia cinematográfica posible. Imagina una sala oscura, con asientos reclinables de cuero, un sistema de sonido envolvente de alta calidad y una pantalla gigante que ocupa toda una pared. Aquí es donde Romero se desconecta del mundo, disfrutando de sus películas y series favoritas junto a su esposa Karen. Este cine no es solo para ver películas, también está equipado con una consola de videojuegos de última generación. Porque después de todo, qué mejor manera de relajarse después de un partido que con un buen juego de FIFA. Cuando el Kuti quiere relajarse, lo hace con estilo. Y no hablamos solo de su lujosa suite principal. Además de un dormitorio digno de portada de revista, con una cama king size, sábanas de seda y una vista espectacular al jardín. Romero tiene un vestidor que alberga su impresionante colección de relojes de lujo. Rolles, Patrick Phillip, Audemars Piguet y otras marcas exclusivas forman parte de su selección personal, cada uno cuidadosamente guardado en vitrinas con iluminación especial. Cada reloj cuenta con una historia, desde los modelos más clásicos hasta ediciones limitadas que pocos pueden permitirse. El baño en suite es otro oasis de lujo, con una bañera y de hidromasaje perfecta para relajarse después de un partido. Una ducha de lluvia que convierte cada día en una experiencia spa y detalles en mármol que reflejan su amor por la sofisticación. Sin duda, un lugar donde el tiempo parece detenerse, solo para él. La colección de automóviles Uno de los pasatiempos favoritos de Romero es su impresionante colección de automóviles de lujo. El garaje de la mansión alberga vehículos que cualquier amante de los autos soñaría tener. Dentro de su colección se encuentran un elegante Audi A8, un sedán de lujo que utiliza para sus desplazamientos diarios. Además, para los paseos familiares, Romero cuenta con una Mercedes-Benz G Class 500, un SUV que combina estilo, comodidad y potencia. Y no nos olvidemos del Audi A5, que maneja su esposa, Karen Kavaler, un coche que refleja su estilo y elegancia. Cada automóvil refleja un aspecto de la personalidad de Romero. La velocidad, la elegancia y la potencia, características que también se ven en su juego en el campo. Esta colección no es solo una muestra de riqueza, sino también de su pasión por el diseño y la ingeniería de alta gama. La fortuna de Romero A sus 25 años, la fortuna de Christian Romero refleja el éxito y el esfuerzo que ha puesto en su carrera. Con un salario anual que ronda los 5.2 millones de dólares gracias a su contrato con el Tottenham Hotspur. Romero ha sabido cómo capitalizar su talento en el campo para asegurar un futuro financiero sólido. Su patrimonio no solo incluye su lujosa mansión y su colección de automóviles, sino también inversiones inteligentes que garantizan que su éxito se extienda más allá de su carrera futbolística. Podemos decir que la vida de un jugador de élite está llena de éxitos y caídas. Lo importante es ser perseverante y tener metas claras para hacer el mejor en lo que te dediques, tal como es el caso de su compañero de selección Leo Messi, que tuvo que sortear miles de obstáculos de niño para lograr llegar a donde llegó. Si te interesa esta apasionante historia, te dejo por aquí un video que no te puedes perder.